El gobierno a través del Ministerio de Educación continúa con la entrega de tablet a estudiantes de primero a tercer grado. El beneficio de esta herramienta tecnológica llegó a Ciudad Barrios Departamento de San Miguel. La entrega de tablet se está realizando, gracias a Dios, con normalidad. Estamos atendiendo a los padres en todo lo que podemos, tratando de que el proceso sea rápido y también agradable para ellos. Para el día de hoy estamos con un promedio de 500 tabletas que se van a entregar, 500 niños que van a ser beneficiados este día. El día de ayer también estuvimos aquí con alrededor de unas 400 a 500 tabletas también. Estamos entregando lo más rápido posible las tabletas para cumplir con las órdenes presidenciales. Padres y madres de familias, al igual que abuelos responsables de los alumnos, llegaron de diferentes comunidades para recibir esta importante ayuda. Bueno, me siento bien porque gracias a Dios al presidente está haciendo todo lo posible de que ellos traten la manera de que pongan de su parte para seguir adelante con el estudio. Y yo creo que esto los motiva un poquito más, así que estoy agradecida por eso bastante. Bien, porque son cosas que uno no las puede comprar, quizás ni de segunda. Por eso digo yo que yo, bueno, yo en mi caso me siento feliz porque mis hijos ya pueden tener donde sacar sus estudios. ¿Esto viene a ayudarles al proceso de estudios? Sí, porque son cosas que uno no las puede comprar usted, ni en qué vida las va a comprar uno. Las tablets vendrán a facilitar el aprendizaje de los estudiantes que hoy en día se están formando en las instituciones educativas para convertirse en personas profesionales. Sí, es una herramienta de estudio, ¿verdad? Es también el llamado también a los padres, que ellos son los responsables de velar de que el dispositivo sea ocupado para estudio, ¿verdad? Alrededor de 16 centros escolares de este municipio fueron los beneficiados con la entrega de tablets a estudiantes gracias al programa enlace del Ministerio de Educación. En Ciudad Barrios, con imágenes de Luis González, Benel Castillo, Noticiero Telemas.